...de la definición a través de su canal de Facebook y vía YouTube. Levanta un fly hacia atrás, Abreu parece que llega, salta y la tiene en el momento exacto. Lázaro Blanco me pedía hoy, bueno, que en nombre de él, de todo el equipo y de Luis Blanco también la felicitación a Ana Pubillones que está cumpliendo 15 años. Entonces le pedía la felicitación en la calle 26 en el reparto Camilo Cienfuegos. ¿Cómo no? Viene ya a ser Julio.